Oye, profe, que Mariano juega más fuerte, que se calle. Profe, regañéle a la araña. Se van a dar un patiquete, ¿no? ¿Puede? Sí. Necesito que se callen los demás porque no se escucha ella, por favor. Silencio los demás. Es la segunda vez que se los digo. Sí, exacto. Va, avanzo. Cuidado, derecha, izquierda, avanzo. Detente. Avanza un poco más. Detente. Detente, detente, no. Atrás, vas atrás, vas atrás. Cuidado, Edgar. Avanza, 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 detente. Avanza un poco más. Detente. Avanza. Avanza, detente. Ya. Detente. Ahí va. No, pero... Claro que sí. Otra vez. Y no corrieron. Pudiste a avanzar rápido. Pero es que venía Johnny. ¿Por qué venías? No, después de Andrés. Bueno, está bien. Va. Porque el otro ya iba para adelante. Y vas adelante, Andrés, ¿verdad? Ven para acá. Deja sola, sola. Tú nada más la guías. No la puedes tocar. Ya. Silencio, chicos, porque no se escucha acá. Sí, porque no escucha María, porque está enferma. ¿Listo? Va. ¡Avanzo! ¡Avanza! No es cierto. ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! No le hagas caso de nada. Avanza, 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 avanza. Mira, ahí viene el señor. Don Benja. Ahí viene Solilla. Avanza, avanza. El sordo, el mudo. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza! ¡María! ¡Otra vez, otra vez! ¡María! Sabe que va a chocar y María así. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sin miedo! ¡No, que el cabo topo es en blandito! ¡Avanza! Ahora, ¿dónde es? ¡Venga, avanza! ¡Ah, dos, tres! ¡Va a ver! ¿Puedo salir recto para allá? ¡No se duele! ¡Marcamos! ¡Sí, dale, marquín! Es que me pasas para allá. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Y avanzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Uno! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Dos! ¡Avanza! 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 ¡Tres! ¡Avanza! 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 ¡Vamos! Es que lo digo, avanza y no avanza. No, tú nomás escuchas a ella, no escuchas a mí. Yo te digo, avanza. Yo estoy hablando con los demás. Allá de este lado. Avanza rápido. Cuando yo te diga, avanza, avanza. ¿De aquí? No te quedes parada. Ahora, ¿para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Yo también. ¿Para atrás poquito más? ¿Para aguantar? Ahí. Ahí. No, es que yo no mando. Sí, mí, el seco en moco. ¡Arcamos! No, es que no mando, el seco en moco. ¿Tú también? ¿Quieres irse a baño? ¿Pero ya? Sí, no. Vamos a poder. Sin accidentes, no. No, no se escuchan. Esos menos. Aquí, ok. Y no vas, cosa más. No te haces, papá. Ahorita vamos a imitar a ver cómo vería cuando se hacen chorrillo en sus calzones. ¿Avanzamos? ¡Avanzamos! Un momento. Ay, ay, ay. Detente. Detente. Míralo, míralo. Avanza. Avanza, avanza. ¡Quiero! ¡Avanzo, no avanzo! ¡Derecha, izquierda! Eso, muy bien. Detente. ¡Avanza! 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 ¡Avanza, rápido, avanza! ¡Detente! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Date! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Otra vez! ¡No te quiten los antifaces! ¡Ya casi, ya casi! ¿Qué me empujó? ¡Yo! ¡Date! Pase. Es de lo que toca, no importa. Porque él no está yendo al bar. Pásalo bien, pásalo bien, chicos. ¡Rápido, pásalo! ¡Detente! ¡Me rindo! ¡Ya te me da vuelta! ¿Ahorita qué pasa a ella? ¿Le van a hacer uno? Van a hacer algo, eh. Pero va a ser como dos, sí, le toca a todos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuándo les toque? ¿Cuándo pase? ¿Ella? Cuando te pase. ¡Avanza, te quedas así! ¡Sí, no te lo digo yo! ¿Listo? ¡Ey! ¿Qué onda? Cuando le toque, que pase, ¿ok? ¡Avanza! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ve a ir al lobby, por favor, para que llame este micro! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, sigue avanzando! ¡Detente! ¡Detente! ¡Avanza! ¡Detente! ¡Detente! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza rápido! ¡Avanza, Carlos! ¡Qué no avanza! ¡Dile, dile, dile, dile! ¡Dile, dile, que avance! Pues le digo que no avanza. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Next? ¿Next? Ibas muy bien. Sí, claro, sí, claro. Ibas muy bien. Sí, claro, sí, claro. Mira, mira. Es completo, hay que echarnos cuando vayamos allá. ¿Qué pasa, John? ¿Ah? Completo. Sí, claro. ¡Aaaah! Con mayo. ¡Sí, claro! ¡Qué bonita! ¿No? Ah, bueno, pues no.